Nokia registra pérdidas en el primer trimestre de este año. El gigante de los móviles finlandés tuvo un resultado negativo de 1.572 millones de euros cuando hace un año había registrado 231 millones de beneficios. Las ventas en este primer trimestre disminuyeron en alrededor del 30%. Su mayor competencia vino de los smartphones, donde Apple y Samsung le restaron un 50%, aunque también retrocedió en los móviles de gama baja.